...a toda la población salvadoreña que está pendiente de los temas económicos que nos atañen en El Salvador. Para el Banco Central de Reserva es un gusto darles a conocer los resultados del crecimiento económico de El Salvador en el 2021. Iniciamos con la presentación. Bueno, anteriormente solo teníamos proyecciones sobre el crecimiento económico de El Salvador. Ahora les comunicaremos la cifra oficial de la medición oficial de la tasa de crecimiento para El Salvador 2021 y confirmamos que la economía salvadoreña creció un 10.3% en el 2021. Tal como lo habíamos pronunciado antes, el 10.3% se convierte en la cifra oficial de crecimiento para el año 2021, cerrando la proyección que teníamos el año pasado. Y lo más importante aún, y hay que recalcarlo, que El Salvador logró recuperar y también superar los niveles de producción que tenía previo a la pandemia en el 2021. Pocas economías lo están consiguiendo, algunas van a recuperar su nivel de producción hasta el 2024, hasta el 2023 y otras recuperan el nivel de producción en este año. Sin embargo, El Salvador, gracias a las medidas implementadas por el gobierno, anticipadas por cierto, El Salvador recuperó, incluso hasta superó los niveles de producción que tenía previos a la pandemia. ¿Qué significa para la población este resultado, este 10.3%? Bueno, significa que el país en el 2021 produjo más bienes y servicios y por ende tuvo que contratar más personal para poder producir esos bienes y servicios. Eso se traduce en más trabajo para la población y obviamente en más ganancias para las empresas que producieron estos bienes y servicios. También significa que el gobierno también recaudó más ingresos producto de la producción de esos bienes y servicios y que eso obviamente generó un mayor ingreso en los hogares salvadoreños, lo que les permitió tener una mejor calidad de vida. También con los ingresos recibidos de este nivel de producción, el gobierno también pudo proporcionar los servicios fundamentales para la vida salvadoreña, que son la salud, la educación y muy importante también la seguridad. A nivel de actividades, el 100% de las actividades registraron un crecimiento positivo en el 2021, es decir, las 19 actividades que conforman el Producto Interno Bruto del Salvador registraron crecimientos positivos. Voy a destacar los primeros 5 por el orden. Los servicios de recreación con un 61.3%, los restaurantes y hoteles con un crecimiento de un 36.5%, los servicios personales con un 24.9%, el transporte y almacenamiento es un 17% y los servicios de salud registraron un crecimiento de un 16.7%. A nivel de peso sobre ese 10.3% de crecimiento, registramos tres actividades que son las principales o que aportaron un 5.1% de ese 10.3. El que aportó más fue la industria manufacturera con 1.8, 1.1% el comercio y la reparación de vehículos y motocicletas, 0.9% es el aporte que dieron los restaurantes y hoteles, el 0.7% el transporte y almacenamiento y los servicios de salud aportaron un 0.6% de ese 10.3% de crecimiento económico. Pasemos a ver con mayor detalle cuáles fueron las actividades más productivas y cuánto fue el crecimiento de cada uno de ellas. Iniciamos con una bastante importante, que da mucho dinamismo a la economía salvadoreña, que es la industria manufacturera, con un crecimiento en el 2021 de un 12.2%. Vamos a destacar cuáles fueron los factores claves para ese crecimiento tan importante de esa actividad. Bueno, pues fue la mayor demanda de los productos exportados, de los bienes y productos exportados fabricados en El Salvador. También la demanda interna que tuvieron los productos químicos y farmacéuticos para la atención de la pandemia y el impulso también de la cadena de suministro de carnes, productos lácteos y bebidas. Otra actividad, el comercio y la reparación de vehículos automotores y motocicletas. Un crecimiento de un 9.7% y una participación en el Producto Interno Bruto de 11.2%. ¿A qué se debe este crecimiento tan importante de esta actividad? Bueno, todos saben que el comercio se diversificó y que se podía comprar cualquier tipo de productos a través de medios digitales o a través de las redes sociales y eso incrementó también el comercio de los productos, no dependiendo ya de salir de la casa, sino que se puede comprar cualquier producto desde la comodidad de su casa a través de los dispositivos móviles. También vamos a destacar el ingreso, el aumento de los ingresos en los hogares, producto de la mayor número de empleos que se han registrado y además también de las remesas familiares que aumentaron y tienen cifras récord en el 2021. También destacamos la recuperación de las actividades laborales presenciales y también las clases semipresenciales educativas. Otra actividad que aporta bastante crecimiento al Producto Interno Bruto es la administración pública y defensa, con un 8.2% de participación y un crecimiento de un 6.3%. Esta obviamente representa las distintas acciones realizadas por las instituciones públicas en beneficio de la población que aportan a la economía salvadoreña. Voy a mencionar algunas de ellas, por ejemplo, la ejecución de proyectos importantísimos en infraestructura vial, el incremento del personal para la ejecución de los planes de vacunación y la mitigación de la pandemia por COVID-19 y el fortalecimiento, por qué no decirlo, del plan control territorial que ha dado excelentes resultados, con la incorporación de más policías y más fuerza armada, tanto en la zona rural y en la zona urbana. Otra de las actividades con un crecimiento de un 3.8% pero con una participación de un 6.6% en el Producto Interno Bruto son las actividades financieras y seguros. ¿A qué se debe ese aumento? Bueno, principalmente al aumento de los depósitos en los ahorrantes y además de la demanda de los créditos o los préstamos. También a la mayor eficiencia de esta actividad al impulsar el uso de los medios digitales para los productos financieros. Otra de las actividades con un crecimiento bastante alto, 12.8% en las actividades de servicio que vamos a detallarlas, que son las actividades de investigación, seguridad privada, el reclutamiento del personal, los call centers, las agencias de viajes, crecieron un 12.8% en el 2021. Las actividades de la atención de la salud pública y también la salud privada registraron un importante crecimiento de un 16.7%. El crecimiento se explica por la puesta en marcha del plan de vacunación contra el COVID-19 que empezó en febrero del 2021 y también a la normalización de las consultas médicas, odontológicas y de otros tipos que ayudaron también a normalizar este tipo de actividades en el 2021. Vamos a destacar también que el incremento se debe a la realización de las pruebas contra el COVID-19 que realizaron los laboratorios privados. La actividad de información y comunicaciones con un crecimiento de un 7.6% debido a la continuidad de las actividades productivas, académicas y comerciales en forma virtual, también a la recuperación de las ventas del espacio publicitario a través del crecimiento de las actividades normales de la economía y al mejoramiento del acceso y velocidad de los servicios de internet y transmisión de datos. El sector eléctrico, por su parte, en el 2021 creció en un 2.6%. Entre los factores de este crecimiento, como ya mencioné, todas las actividades han tenido crecimiento, están las inversiones para la generación de energía renovable, tales como los paneles fotovoltaicos y además aerogeneradores, lo que permitió aumentar principalmente la producción y reducir las importaciones de energía en el país. También tuvimos una época bastante lluviosa, bastante copiosa y eso facilitó la generación de energía eléctrica a través de las presas hidroeléctricas. Y también el mismo dinamismo de la actividad económica que se iba recuperando, obviamente demandaba más energía por todas las actividades económicas y también los hogares. La producción de servicios de agua y alcantarillado, un importante crecimiento de un 5.4% y entre los factores del crecimiento determinamos que es la inversión del gobierno, del presidente Nayib Bukele, en la planta potabilizadora de agua, el Torogos, que además de los trabajos de las mejoras de la red, de los alcantarillados y los acueductos de todo El Salvador, y también se debe a la demanda, al aumento de la demanda del agua producto de la recuperación económica y de las actividades económicas de las industrias de bebidas, restaurantes y hoteles. El sector agropecuario, por su parte, crece el 2.1% en este 2021, con una participación más alta de un 4.9% en el Producto Interno Bruto. Ese crecimiento se detalla por las condiciones climáticas normales que nos favorecieron en el 2021, así como también la mayor demanda de nuestros productos por parte de la agroindustria y los restaurantes debido a la repertura de las actividades económicas, y también recordemos que es un sector bastante olvidado y que eso también es parte de aquella estrategia del presidente de poder beneficiar y poder incentivar e impulsar el sector agropecuario en el país a través de diferentes programas. Por su parte, la actividad de restaurantes y hoteles con un crecimiento de un 36.5%, que se explica a través de la confianza de la población al recibir su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y visitar los restaurantes y los hoteles, también al turismo interno e internacional que se abocó en el 2021 debido al alto número de vacunaciones que teníamos en el país y obviamente nos convierte en un destino turístico seguro. Al igual que los mismos factores que crecieron en hoteles y restaurantes, las actividades artísticas tuvieron un crecimiento bastante importante del 61.3%, que favorecieron obviamente la reapertura de los espacios de recreación y la realización de actividades al aire libre. Por su parte, el transporte y almacenamiento con un crecimiento en el 2021 de un 17%, y eso se debe obviamente a la mayor demanda del transporte y del comercio exterior y del turismo, que requirió movilizar por vía aérea, marítima o terrestre, tanto mercancías y como personas. El sector de la construcción fue uno de los más dinámicos en el 2021, con un crecimiento de un 6.1%, y aquí vamos a destacar toda la inversión tanto pública y privada que se está realizando en el país. Ya vamos a detallar más adelante cuál es esa inversión cuando veamos los otros tipos de enfoque del Producto Interno Bruto. La explotación de minas y carteras con un crecimiento de 8.2%, que se relaciona directamente con la industria de la construcción, que acabamos de ver que tiene también un importante crecimiento, y por qué no decirlo también, El Salvador cuenta con una nueva empresa que se dedica a este tipo de producción y que también contribuyó a este gran crecimiento que ha tenido minas y carteras. Por su parte, las actividades científicas, profesionales y técnicas requisitaron un crecimiento de 10.8% en el 2021, y eso se explica por la mayor demanda de servicios de arquitectura y de ingeniería que requirieron a la dinámica de la industria de la construcción, que acabamos de ver que ha tenido bastante fuerza, y también la mayor demanda de servicios jurídicos, contables y de publicidad por parte de las empresas de los distintos rubros productivos del país. Las actividades inmobiliarias, por su parte, tuvieron un crecimiento de 4.3%, pero con una participación más alta de un 6.7% en el Producto Interno Bruto, explicado obviamente por los factores que ya dijimos de la construcción y obviamente la mayor demanda de estos espacios. Por su parte, las actividades de enseñanza importantísimas para el país con un crecimiento de un 5.6%. Dentro de lo que se destaca, y esto fue debido a la entrega de computadoras que el gobierno del presidente Nayib Bukele hizo a cada niño y a cada docente de escuelas públicas, centros educativos públicos, y también la implementación de la modalidad semipresencial para recibir las clases educativas, tanto en bachillerato y en escuelas y colegios. Otra de las actividades bastante afectadas para el 2020, con una recuperación importantísima en el 2021, fue de 24.9% de los servicios profesionales. Esos servicios obviamente fueron afectados porque requerían un contacto directo y físico, y eso obviamente estaba delimitado anteriormente cuando no se tenía un plan o un esquema de vacunación tan elevado. Al activarse el plan de vacunación, se genera la confianza para que nuevamente las peluquerías, los salones de belleza, los gimnasios, los centros de masaje, entre otros, tuvieran una reapertura, y entre los que se destacan también los servicios de reparación de enseres y electrodomésticos, tanto para las empresas y para los hogares. Y contribuyen con un 24.9% de crecimiento. Ya exploramos la producción, ahora vamos a explorar los gastos que también forman parte del Producto Interno Bruto. El consumo privado, un crecimiento de un 15.4% y una participación en el Producto Interno Bruto de un 83.4%. ¿A qué se debe este aumento en el consumo privado? Bueno, básicamente es por la recuperación de los empleos y los nuevos empleos que se generaron producto de la dinámica de la economía. También recordemos que hubieron más ingresos a través del aumento al salario mínimo que impulsó el presidente Nayib Bukele, y también las cifras récord de las remesas. Las remesas llegaron a un 7.517 millones de dólares registradas en el 2021, que son cifras récord jamás recibidas en el país, y el aumento de créditos también para el consumo. Por su parte, el consumo privado, público, perdón, es decir, el gasto público, se enfocó principalmente en tres gastos fundamentales también y necesarios para mejorar la condición de vida de los salvadoreños. Creció un 7.2 y en esto se destaca la entrega de computadoras a todos los estudiantes y a los docentes del sector público, la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que empezó en febrero del 2021, y también el fortalecimiento del Plan Control Territorial, que es incrementando la presencia de policías y de fuerza armada, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Y tal como se puede detallar, estas acciones reflejan tres prioridades para el gobierno del presidente, que son obviamente la salud, la educación y la seguridad pública. Por su parte, la inversión privada con un crecimiento en el 2021 de 23.9%, y eso se explica a los casi 2.400 millones de dólares que se invirtieron por parte de la empresa privada en el 2021, y que son más de 200 proyectos de infraestructura que se han realizado por parte de la empresa privada, y eso demuestra la confianza que tienen en el país, que es una economía, obviamente, donde se puede invertir, y se puede invertir de una manera fácil y rápida. Por su parte, la inversión pública con un crecimiento de un 29.5%, en las cuales vamos a destacar las inversiones más importantes que ha realizado el gobierno del presidente, tales como el mantenimiento y el equipamiento del Hospital El Salvador, del Hospital Nacional Benjamín Blum, la reconstrucción y reeducación de todas las redes de hospitales nacionales de El Salvador, y la modernización de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero, también el Bypass de San Miguel, el de La Libertad, el Hospital Veterinario Chivo Pets, el diseño de la carretera Los Chorros, los cuatro pasos a desnivel en la área metropolitana de San Salvador, el parque de diversiones que se construye también en el puerto de La Libertad, entre otros que se pueden mencionar. Las exportaciones con un crecimiento también histórico, de un 26.1% y una participación del 29.5%, detallado o registrado por el mayor dinamismo que han tenido la demanda de los productos salvadoreños en nuestros principales socios comerciales, que tanto es la región centroamericana como Estados Unidos, y los productos de origen industrial que crecieron un 32.7% y el aumento del 36.7% en las exportaciones de servicios salvadoreños. Por parte de las importaciones también un crecimiento de un 26.6% en el 2021 y una participación más grande todavía, de un 54.8% y que se debe obviamente a la importación de bienes de capital, principalmente también las materias primas que son los bienes intermedios y también los bienes de consumo que se importan por los hogares salvadoreños. Por el enfoque del ingreso, vamos a detallar también que hay un crecimiento de un 19.7% en las ganancias empresariales, lo que demuestra que las empresas que invierten en El Salvador han obtenido ganancias en el 2021, que han sido el principal fuente de financiamiento de esas mismas empresas para este año. Por parte de las remuneraciones a los asalariados, un crecimiento de un 10% que se explica también por la recuperación de los empleos y también por el aumento al salario mínimo del 20% que propuso el presidente Nayib Bukele y que se implementó a partir de agosto del 2021. El ingreso mixto, es decir, el ingreso para aquellos trabajadores por cuenta propia, aumentó con un 16.2% en el 2021. Vamos a explicar ese crecimiento debido a la demanda que tuvieron los productos fabricados por los trabajadores por cuenta propia y también recordemos los impulsos que dio el presidente Nayib Bukele a través de la implementación del FIDEICOMISO FIDEEMPRESA que ayudó también a balancear la afectación de la crisis por COVID-19 que afectó a los trabajadores de cuenta propia. Por parte de los impuestos, una recuperación y un crecimiento de un 35.4% para este 2021, lo que generó recursos para la realización de los gastos de consumo e inversión pública. Dejando a un lado el 2021, pasamos a la proyección de crecimiento del año 2022, de este año que estamos en curso. Y con la información disponible a la fecha y considerando los efectos de los hechos más recientes del entorno internacional, el Banco Central de Reserva proyecta que el 2022 El Salvador tendrá un crecimiento económico de un 3.2%. Dentro de los impulsores o los principales impulsores del crecimiento de este año tenemos el sólido proceso de la vacunación y la mayor cobertura de la población vacunada contra el COVID-19. A la fecha, tenemos el 72.4% de salvadoreños vacunados con su segunda dosis, es decir, tenemos una bastante importante cantidad de salvadoreños que ya están vacunados y que están preparados y obviamente eso nos coloca también como líderes de la región. Muchos países no tienen ese nivel tan avanzado de vacunación y eso nos permite a nosotros estar mejor preparados para cualquier ola que se pueda venir y obviamente que pueda afectar la actividad económica del país. También el impulso de la inversión pública será vital en ese crecimiento económico del 2022 ya que el presidente ha anunciado que se invertirán 1.510 millones de dólares en 10 impulsos económicos de inversión pública en infraestructura tanto de vías de comunicación, en centros culturales, en educativos y también centros deportivos que generarán un mayor nivel de actividad en este 2022. Otro de los principales impulsores de este crecimiento para el 2022 son la continuidad de la inversión privada y los nuevos proyectos que se van a realizar en este año. Se espera, y de acuerdo a información de la Secretaría de Comercio e Inversiones, que en este año la empresa privada invierta 2.200 millones de dólares en grandes proyectos. Voy a mencionar algunos, como la construcción de la planta fotovoltaica por ICON y el proyecto de aguas negras, manejo de desechos sólidos y la planta de biodiesel por Bioenergy y también el proyecto urbanístico Valle del Ángel y la ciudad de Marsella, entre otros grandes proyectos que se esperan ejecutar por la empresa privada en este 2022. Otro de los impulsores de este crecimiento económico son las estrategias y políticas de apoyo al desempeño económico que se está impulsando a través del gobierno de El Salvador. Impulsores también que son a la baja, pues obviamente es el aumento de precios de la materia prima y bienes finales por la crisis de la cadena internacional de suministros y ahora aunado también a la guerra entre Rusia y Ucrania, pueden ser factores que también puedan frenar el crecimiento económico, que obviamente están afectando a todos los países, a todas las economías del mundo, ese tipo de crisis internacional de la cual El Salvador también no está exento. Otro de los impulsores son los aumentos de las tasas de interés. Ya obviamente la inflación está afectando también a todas las economías del mundo. Ya hay algunas medidas que se están tomando por parte de la Reserva Federal del Estados Unidos y también el Banco Central Europeo para poder balancear y que esta inflación no castigue tanto a todas las economías. Pero esas son algunas situaciones que pueden afectar el crecimiento económico del país. Y el último, bueno, pues es la ralentización de las economías de nuestros principales socios comerciales. Ya también están haciendo una revisión porque también la economía de ellos tendrá efectos negativos de acuerdo a los últimos acontecimientos internacionales que están sucediendo. Es así como concluimos la previsión de crecimiento económico. El Banco Central calcula que será de 3.2%. El Fondo Monetario Internacional igual, 3.2% que el Banco Central. Cepal calcula que El Salvador crecerá un 3.8% y el Banco Mundial también un 4%. Vamos a destacar que ese 3.2% es el más alto registrado en las dos últimas décadas del país. Aún así, con todas las crisis que tenemos internacionales, El Salvador se puntúa como un país que tiene su crecimiento económico mayor que en las últimas dos décadas, registrado en las últimas dos décadas. Incluso nos situamos también en el top 5 de las economías que más van a crecer en Latinoamérica. Como conclusiones, en el 2021 la economía salvadoreña logró recuperar y superar los niveles de producción y de empleo existentes previos al inicio de la pandemia, registrando un crecimiento de un 10.3%. También las estrategias y medidas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele para apoyar la economía fueron un factor clave y determinante para que el país lograra la recuperación en este 2021. Y también se mantienen las perspectivas favorables de crecimiento económico para el país en este 2022 con una tasa de 3.2%, lo cual supera el promedio de las últimas tres décadas del país. De esta forma, pasamos a la ronda de preguntas. Vamos a iniciar con Isabel Ramos de Canal 10. Buenos días, si nos podría explicar con este 10.3% cómo quedamos a nivel regional, que otros países registran estas cifras bastante favorables y también si nos reitera así puntualmente cuáles han sido los factores principales que han logrado este crecimiento. Bueno, si nos situamos en segundo lugar, solo superados por Panamá, pero recordemos que Panamá no recupera su nivel de producción ni en el 2021, sino que lo recupera hasta ese año y posiblemente con esas crisis económicas internacionales lo recupere o se ralentice hasta el 2023. Los principales factores económicos son la vacunación que obviamente nos protege contra el COVID y también de posibles cierres y olas que puedan afectar a la población y que afecten las actividades económicas, también en la inversión pública que está haciendo el presidente a través de tantas obras que está realizando de infraestructura vial y también la inversión privada. La inversión privada es determinante también que es parte importante del Producto Interno Bruto del país y por qué no mencionarlo también las estrategias y medidas que ha tomado el gobierno para poder contrarrestar aquellas situaciones que nos puedan afectar como las 12 medidas que ha tomado el presidente para poder evitar que el salvadoreño y que la economía sufra más a raíz de la crisis económica internacional que está pasando en el mundo. Continuamos con Raquel Herrera de Canal 6. Buenos días, presidente. Tengo otras preguntas. La primera, quisiera saber, ya se cumplió un año que se está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quisiera saber si se han estancado las negociaciones o cómo están. Por otra parte, quisiéramos saber cuál va a ser el impacto en este 2022 de la inflación, particularmente únicamente en El Salvador. Y la tercera, cómo cerró 2021 la tasa de deuda respecto al PIB. Sí, en el tema del Fondo Monetario Internacional, tal como lo comunicó Jerry Rice en las conferencias de prensa realizadas por el Fondo Monetario Internacional, seguimos con el acuerdo, seguimos en negociaciones y obviamente es la información oficial que tenemos. Cuando tengamos nueva información lo vamos a convocar nuevamente para poder también darles la información a ustedes, que obviamente queremos que sea lo más pronto posible, pero son negociaciones que estamos llevando en marcha. respecto a la deuda obviamente bajó porque el nivel de producción de El Salvador del Producto Interno Bruto fue más alto el nivel de producción, es decir, que el índice de deuda bajó, mejoró también ya. Obviamente eso depende también del nivel de producción que El Salvador tiene que es importantísimo. ¿Otra pregunta? Es del 87%. El impacto ya lo tenemos medido, ya dijimos que es el 3.2% el que vamos a tener de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Ya está medido, ya está calculado y ya lo tenemos ahorita en la proyección. Exactamente es con el nivel de producción que tenemos ahorita, el 3.2% que lo acabamos de detallar. Ya está calculado. Continuamos con Javier Benavides, Canal 11. Buenos días, Presidente. Tal vez conocer si las medidas como el régimen de excepción no van a afectar a la inversión, ya que pueden muchos inversionistas alejarse del país al considerarlo un país peligroso. Al contrario, nosotros consideramos que no afectan, sino que benefician al clima de inversión en El Salvador, pues tenemos un lugar que es mucho más seguro que hace dos años. Hace dos años la tasa o el índice de muerte de los salvadoreños era aproximadamente de 25 muertos diarios y actualmente es menor y las medidas implementadas por el presidente obviamente le dan más confianza a los inversionistas de poder seguir invirtiendo en El Salvador que al contrario nosotros lo vemos como de beneficio y de impulso económico para los inversionistas. Muchas gracias, que tengan un feliz día y gracias por asistir. De esta manera concluye la conferencia de prensa. Vamos a presenciar el retiro de las autoridades. Para todos, feliz día. Gracias. 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 Gracias.